Bienvenidos de vuelta al American Feliz, feliz porque vamos todos El team Carpado, todos team Carpado Diferentes colores, nos vemos melos porque Están colores coloridos, o sea Nos van a ver, o sea, el que no nos vea en la carretera es porque Es mucho ciego, la verdad Llamando la atención Llamando la atención El copo, el del copo Suena durísimo, suena durísimo Rico, rico Hombre, claro Ya la llevo ahí Dios mío Uy, Dios mío, me distrajo, no, no Que no me distraiga, que no me distraiga Uy, no, 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 no Que juegue, que le dé pasito al carro Bueno, amigos, vamos a decir Que le dé desida al carro Toc, toc, toc Hágale, chancito Hágale, papi Si no llamamos la atención con los colores La llamamos con el sonido del motor Una de dos Bueno, papi, nos fuimos Todo bien, se cuida Yo llevo las vacas Pero yo llevo las vacas Vea, yo llevo vacas ¿Qué llaman ustedes? Yo llevo las vaquitas Papi, yo llevo vacas Opa, Juan Papi, ¿qué fue eso? Le dio un mar, le dio un mar aquí Bueno, pero ya No es el único Ojo, papi Vamos, yo culeteo siempre No, no, vámonos, vámonos No, no, eso sí no Oiga, qué bonito este pueblito, ¿no? Mira los arbolitos Está bonito, Zupia Qué chévere, estamos muy bonitos Vea la Prado Ok Vea los carteros Tiene que de pueblitos Es feo, ¿no? Que por allá roban gente Por allá roban Inclusive la gente por allá es humana Uspana, qué bonito Está confundiendo el pueblo Sí, qué bonito como suena el freno Está confundiendo Marinillo con Caquetá Ojo ahí Sí, no, ojo Está confundiendo con Florencia Pana, suena muy bonito ese freno Ese freno suena sabroso Hombre, suena buenísimo Sinceramente, hacía rato Hacía rato no manejaba yo Un, ¿qué? Un camión así Un furgoncito así de este estilo Yo probé la primera Yo probé la primera versión Yo probé la primera versión del carro de Javier La Gino 500 Esa que por allá a veces uno ve por ahí La versión pública Sí, la, no, la pública No, él tiene una versión pública No, él tiene una versión pública de esta misma Sino que, pues, esa viene como la 1.25 No, esa es viejísima Pero es mucho el cambio Sí, no, pero es que es muy diferente Oiga, 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 oiga Están ahí en la orilla de la carretera Vean las cruces Las típicas que ponen cuando alguien fallece en la cliente Pero no llegamos hasta allá Ahí estamos, Fálex Pero fijo, más adelante Nos van a clavar un peaje Porque esto es Colombia Esa vaina Claro que sí, sí, señores Ojo ahí atrás, Fálex Suje ahí atrás, téngalo Tengo ahí atrás, Fálex Ahí voy, ahí voy, papi Estoy chocleteándolo Va a tropeñar al burro Va a tropeñar al burro Al burro, al burro No, aquí va a su chelo Más de bien Ah, que joder Velo, velo, velo Sigue como se la montan al más Al más inocente se la montan Al más inocente se la montan Aquí se va lo más de relajado, papi Ok, amigo Ahí vamos Venga, esto sube una delicia Sube buenísimo Sube buenísimo Llegamos cargaditos Llegamos cargaditos Tres conectadas de pasajeros Uy, de contra... ¿Pero pasajeros? ¿Pero cómo así que pasajeros? ¿Pero cómo que pasajeros? Si usted exige Lleva puro talco No, porque dice pasajeros Pero los lleva a ese modo ¿Qué? ¿Modo Lego o qué? ¿En modo arena? No, los lleva a modo Lego Los lleva a modo Lego Por partes Sí Bueno, papi Voy a adelantar Uy, parce Pobrecito de Carlos Yxenon Ustedes vieran Cómo se maquea De un lado para otro Papi No, aquí la dispensión Paga muy grande Lo lindo el encuentro No, aquí está buenísimo Sí, pero Xenon le da mucha pierna Pero me la tocó a mí también Dale pierna Hágale, papi Porque es que ellos se quedaron Se fueron para adelante Como todos salimos desfiladitos No exactamente Sí, pero nosotros no atravesó un cano No exactamente porque Juan Juan Fugger le cascó un carro apenas saliendo Yo también le cascó un carro Hágale que no va bajando nada No va bajando nada Hágale, papi Que voy embalado, perro Ya, voy embalado Ya, vos dijiste que llegan a San Juan Va bajando una ambulancia Con un herido Cómo sabe que hay un herido ahí Por el que va a dejar Parley Porque El que va a dejar Parley Oiga, vean Los ratones de plátano Que es por acá Papi, bájese aquí Nos llevamos unos plátanos Bájese aquí Bájese, huevo Pana, pare aquí Pare aquí Nos llevamos unos plátanos Pero nos llevamos unos plátanos aquí Pare ahí Pare ahí La rula La rula La rula, sí Sí No, pues sí Caña de azúcar Eh, a ver, María Caña de azúcar Por acá está el plátano Vean Este altico que vamos subiendo ¿Cómo se llama esto por acá? Ah, no idea ¿Cómo se llama esto, Juan? El alto de la rula 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 El alto del plátano Ahí voy, ahí voy Dándole Solo que, parce Este camino está muy feo Para darle chanqueta al carro No, está bonito Está bonito Vámonos 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 Panserma Fales A este paso vamos a tener que A este paso vamos a tener que Llegar a cambiar hojas Porque tanto resalto Tanto brito Usted quiere Usted quiere Usted quiere sufrir Vámonos Panserma Vamos Panserma, papi Fijo 500 metros antes del peaje Está bien paimedadito Póngale peado Pero si hay peaje aquí No sé Sí, sí, sí Esa carretera tiene peaje Sí, sí Esa carretera tiene peaje Uy, en esa finca Le ponemos a mano El plátano Hombre, ese mano Que ya es el plátano De la finca Mira, así que le encanta El plátano, mano Uy, en moneditas Uy, en moneditas Qué rico, bro Pero eso es patacón, ¿no? Eso de eso Uy, chan Dios Eso es un nivel Eso es un manjar De nosotros La gente Del común De nosotros De nosotros De nosotros De nosotros Ay, perdón Don gringo Qué pena Don gringo Qué pena Nosotros Maíz No, crispetas Oílo Ula, la Ula, la Señor francés Señor francés Qué pena ¿Usted no ha comido Maíz Tira O plátano 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 Tajadas También Uy, tajadas Uy, qué rico ¿Cómo así Juan Juan no ha comido Maíz Pira Con azúcar No, crispetas Dígale Ah, bueno, perdón ¿Tú no has comido Crispetas Con azúcar O con panela O sea, sí O sea, con eso sí Pero Por eso sí Pero no con plátano Verde Por comer, sí Por corn Ay, o sea Tan refinado Uno va al cine Y dice Me da maíz Pira Dulce Por favor No, no, no No, pero es que Uno es Cuando va al cine Por el cine Uno dice Maíz Pira Sí, no, no, sí Es que uno es montañero Donde sabe Que tiene ese montañero No, sí, eso sí Sí, sí A ver, María No, 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 no Hay idea Hágale, hágale Ay, fuerte Qué cáncer Igual Cuando haga maíz Pira Bueno Pira 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 Plátano Verde, ¿no? El durito En moneditas Verde, verde Bien verde Bien verde Ahí podemos adelantar Eso que hay un crocante No Eso que hay un crocante Una delicia Pero como se hizo meter Papi, ¿le hicieron meterse? Ahí se puede adelantar Después de que llegan Ya, ya tiene medio carro Por fuera Y ya pregunta Se puede adelantar Ya tiene medio carro Adelantando Y puedo adelantar De plátano Vea el Willy Que está ahí parqueado Ahí está con plátano Ah, véalo Ahí está Aquí me lleva La del agua Adelante Me hicieron llorarte La risa Paz Oye, ve a las chivas Han visto Ustedes han visto A las chivas Por ahí ven a las chivas Oye, men A como tiene el plátano Mono A como tiene el plátano Eh, papi Un racimo, papi Por favor A como son, no menos ¿Cómo son esos dos? A 15, a 15 Yo compré ahora aquellas Que venía de gigante Uno en, a 15 mil Un racimo en su base Se supone que por allá Es más barato Se supone Yo no le he habido barato Realmente Pero se supone Que es un poquito más económico Eso sí, estaba carante Eh, Cisteron A como consiguen Un racimo allá No, papi No sé Yo no hago Yo no hago No, aquí no Aquí no Papita, papita La papita Sí Río sucio Bueno, papi Llegamos al río sucio Me va a tocar entonces Me va a tocar entonces Que llevarles Platanito Bueno, se acepta Se acepta Se acepta Yo, yo Eso sí les puedo llevar Eso sí les puedo llevar No, no Calla, ya Pero ya llegamos la vía O sea, ya pueden avanzar Aquí ya Aquí ya Aquí ya no es feo No, 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 no Pues sí es feo Pero el pueblito al menos Pues en los pueblitos Y qué menudo puede adelantar Póngale cuidado Que ahora que ya pasó eso Nos fuimos en caravana con Uy, fue mucho Por meterles esta Nos fuimos en caravana con Con los suegros de mi hermano Y pararon en una bomba Así como la que acabamos de pasar Literal pase Literal Así como que queda Que la bomba queda Queda pues expuesta a la calle Y llegó una china en una moto Se atortoló Y tome Le pegó ¿A la bomba? Uy, papi Ay, papi ¡Espaciado loco, Rey! ¡Espaciado loco! ¡Vean otra vez a po- No, 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 no No me sape Fue por su culpa Quiso frenar el auto Ah, pero yo Para, no, no hable paja No hable paja No, no, no Es de autofusa ¿Qué esperabas? Hombre, pues el man freó Durísimo por tu culpa Pero es de autofusa ¿Qué esperabas? Bueno Bueno, papi Uy, se ve lo pino que hay acá Si me trago, ¿recuerdas de este pino? Uy ¿Cómo? Uy Uy Sí, sí, sí Como ardiente este video Sí, no, se puso Se puso De un momento a otro Se puso como interesante La conversación Aquí hago el trepando Aquí hago el trepando Hombre, ese gino Se maneja muy bonito La verdad No, y el sonido Yo por ejemplo Estoy quedando callado Para el sonido Este carro está Es que suena muy rico La verdad No, mi gente está mamada De escuchar este sonido Ya lo conocen De pie a cabeza, papi Oh, me lo pueden hacer mental Opa, opa Ve al Juan Papi, ¿cómo le ocurre adelantar En curva, hermano? Ala, Juan ¿En serio? No, no Yo no adelanté No, no, no No, ahí sí Ahí sí Le vi la negra intención No, no le va a acabar con el carro Le va a acabar con las amigas Está pasando el Falex Es que papi, ¿vieron o no? ¡Hombre! ¿Pero cómo le ocurre? Ah, bueno Si ve que no es bueno Usted le hizo eso Al de autobuso Pobrecito ¿Tú quieres jugar así conmigo? Juguemos Ok, vamos a bajar Dios mío Vamos a bajar Karla, no hay otro Ah, ¿qué va a acabar con los vehículos? Ay, ¿qué va a terminar con los vehículos? Mi video comienza desde el departamento de la Rosalía porque no había comenzado a grabar Aye, Lola, ¿hó bien? Ruizaranda ¿Cuál rosalía? Aunque no, 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 no. En la descripción de cada uno de los videos van a encontrar, por cierto, pues el link para si quieren obtener este maravilloso carro. Como pueden ver, roje bien. Está muy bonito, muy completo. Hombre, está buenísimo. Entonces, Javier Tomopanta, amigos. Que el freno de a ojo frena como el estorco. ¿Yo sabe qué mod me acuerdo de Javier? Perdón, Chán, lo interrumpí. El Buscar, Buscar, el S1. El S1. No, no, no. Javier es un crack sacando carros. Hombre, él está haciendo, él está haciendo, a un amigo le está haciendo una Cox 3000. Ese es Cochevala, ¿no? El Cochevala Cox 3000, el nuevo. Es el 2000. 3000, no, el 3000. El Cox 2000 es la versión anterior. Antigua, ajá, la anterior. Bueno, aquí donde pueda, está hermanito. Bueno, papi. Del departamento de la Rosalía. Hombre, yo no sabe que Rosalía tenía departamento. Chimba, chimba, güey. Eso es progresar como artista, güey. Rosalía, Rosalía. Ay, ay, Dios mío. ¿Dónde está curva el nuevo, güey? Vamos a ver, vamos a ver. Uy, pana, se oscureció el vídeo. Uy. Ese, ese... Sí, ush. Se puso oscurísimo el vídeo. Ese, ese muero es bien católico. Ahí viene, en el carrito dice, Dios es mi guía. Ay, tan lindo. A ver, María, ese señor es bien católico, pancito. Sí. Voy a ir atrás de la Ford Explorer que se va a comprar parro. ¡Chepa! Mejor me quedo quieto, hermano. Oiga, para subir con la tractomula por acá está bueno. Sí, es que sube. Eso es montar carro como que no. Vamos a traernos de una internacional. Ups, al Lomas de aquí está. No, vayan a adelantar. Ya uno bajando. Ya Juan, ya te llevé, tenía el volante listo para adelantar. Porque alcanza a adelantar de a uno, de a uno en uno, parro. Eso, eso cuando uno va en caravana toca así. Sáquenle la mano el de atrás a ver si puede adelantar. Sí, 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 sí. Pero, pero si eres ahí tú cuando puedas adelantarte otro. ¿La Rosalía? Después del ataque, después del ataque. Si alcanzan a mandar los tres sobrados. Sí. Dale, dale, Juan, dale. Acá, dale, acá, dale. Ahora sí, métale. Baila. No, pero papi, ustedes que un gran el miércolero, ¿qué? Juan, Dios mío, Juan, ¿me querés freno, huevo? ¿Me querés sin freno o qué? ¿Qué les dije vayamos que no se guarde? Dios mío. No, pero por qué breva tú, uno adelantaste. ¡Ay, ay, ay, ay! Uno adelantando 90 kilómetros por hora y quiere que... ¿Y quién quiere que me lleven que yo tengo acá al frente? ¡Uy! Papi, ¡pera, sol! Lo siento, lo siento, huevo. Lo siento. Pampán, lo siento, lo siento. Me hice mal el cálculo. Todavía no se me acostumbró al cálculo de este carro. Las dimensiones. Apenas escuché el... ¡Ay! No, pues me asustó. Cuando vive, me era un mero monstruo detrás. Vea, el señor que va aquí atrás con las vacas. Ese man va agarrado, esa pobre vaquita. Va agarrado, ¿no? Ese ya se colocó, pues, de rato el cambio. Con esas sacudidas tan chéveres. ¡Uy, papi! Pága, 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 parquea. ¿Hace freno yo? ¡Ah! Es que Juan tiene intensidad de frenada, pero a tope. ¿Qué sí? ¿Qué? ¡Para de Juan! Sí, se nota. Si, son pasajeros. ¡Papí, no, miro! ¡Una, si, el pozo! El papi, ojo con el carro de Ifales. El, 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 el... Ojo ahí con el carro. La venga, con esta bolita. Creo que me van a dejar y, pues, se va a irse. ¡Aparrío, aparrío, aquí, no! ¿Se recuerden que yo comencé a tener que escuchar a Rosalía? ¿Rosalía? Departamento, departamento. ¿Rosalía? Papi, ¿estabas pensando en la Rosalía? ¿Estabas escuchando algo o qué? Yo sí, yo sí. ¿Cómo así que la Rosalía? Yo no conozco ningún departamento a la Rosalía. ¡Ajai! 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 Terminó el Juan, el Chambalo. ¿Viste de freno? Tengo la highway para que se puedan lanzar. Eso va a ver. Esto va a big traffic. Yo dije que tenemos una distancia a Colombia a buscarte. No, 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 porque normalmente las carreteras son complicaditas, par. Más de esas carreteras así, de doble línea. Sabemos que ahora nos vamos a colgar el estudio a Corinto. Sí, sí. Aquí subí con una mula así jodido. Está sabroso para traerla. Bien pesadita, ahora unas 45 encima. Unas 45 toneladas. No, aquí seguro se nos queda. Vea, llegamos al peaje. Sí, vea, yo les dije que por aquí... Ah, sí hay peaje. Uy, está chévere, ¿verdad? ¿Esta finca? Sí, 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 para no estaría el de ahí cargadito. ¡Qué maravilla va a andar en el Raquel! ¡Compremola! ¡Hombre! ¡Uff! Lo que es la plata. Lo que es la plata, compremola. ¿Qué es el tráfico de la IA? ¡Uy, pana, se me apago! ¡Apágame la vela! ¡Area! ¡Agárame la vela! ¡Area! Sí, mira, ahí me va a estrellar a través. ¡Ve! ¡Perdón, perdón! ¡Ve! 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 ¡Perdón, perdón! ¡Ale, reto, lleno el Falex! ¡Ale, Juan! ¡Paso, papi! ¡Ay, ese es mucho Falex, a lo bien! Venga, ustedes. ¿Al que llega un tráfico detrás, ¿no le está estrellando el tráfico? Sí, por la carga. ¿Sí, cierto? Sí. A mí hay uno que está que me estrella también. Es que me hace como esas cargas. Esas cargas están diseñadas para... para los buses. Como los buses son mucho más largos. No, lo hacía. La hacía, la hacía, la hacía. Ah, ahí lo estrelló así. No, si yo le hago así... A este paso le cuento que me va a terminar al 100%. ¡Uy, papi! ¡Epa! El carrito de atrás. Y para ahora es que son tan descarados. Cobran y lo ponen a hacer fila uno. ¡Pana, de verdad! Y eso pasa en la vida real. Bueno, papi Juan. ¡Pague ahí tres de una vez! ¡Pague tres de una vez! ¡Pégasele bien, padre! ¡Pégasele, pégasele, pégasele! ¡Pégasele bien, pégasele bien, pégasele bien! Bueno, pasen a ver, muchachos. ¡Yo no trabajo! ¡Yo produzco! ¡Yo no paro! ¡Yo produzco! Venga, ¿soy yo o el vídeo con el sol se opaca? Sí. Sí, con el sol se opaca. Es Transition. Hombre. La tecnología la que llevamos. Vea al Fálex, velo. ¿Qué cochinado hace? Vea ese cochino. Velo, 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 velo. Se faltó por el otro P. ¡No! Vea, adelantó al Juan en pleno... ¡Se metió por el de las motos! ¡No! Yo no pago peaje, yo produzco. Vea ese... No pago peaje, hijo de madre, ¿no? Oye, que todas estas cosas que no pago en privación traen un eje o dos ejes atrás. Dos ejes. Un eje, un eje. No, traen dos. Oiga, oiga, por cierto. No crean que por hacer estas cosas... Me probó que hacerlas en la vida real. Juan, gracias. No pague, no pague peaje. Para mí es un reto, para mí es un reto. Cuando le levantan la cosita al de adelante, como que me dan ganas de pasarme. ¿Cierto? Le dan ganas a uno. No, pa, pero lo alcanzan a uno. ¿Ah? Llaman a la policía, papi, y lo persiguen. ¿Sí? Porque ahí siempre hay alguna de tránsito. ¿En serio lo persiguen a uno? Sí, sí, sí. ¿Podemos adelantar? Dios mío, está chévere. Sí. Estaría chévere vivir esa experiencia. Aquí uno le sobre la plata. No, pues sí. Ya, pero de pronto, de pronto le ganan un problema uno judicial por estar haciendo... Ya me di cuenta. Si no eres demasiado loco, mientras que Juancito, véalo todo calmadito. Ay, sí, Juan, sobre todo. ¿Y eso que Juancito anda rápido acá, parce? Porque Juancito manejando es muy tranquilo. ¡Dele, Juan, dele! Ojo, que viene alguien ahí, ojo ahí. Métese el carril, métese el carril. Van seis mulas ahí bajando, ustedes verán. Subiendo. Esto es subida. Juan, ¿por qué no he metido? No, nosotros estamos subiendo. Ah, sí, nosotros no vamos a subir. Es adelante la bajada. Aquí ya podemos bajar. Todos le pusimos tres anheladitas. Listo, Juan. Después de la mula acarpada puede adelantar. Listo. Viene un camión. Va subiendo dos camiones. Tres. Cuatro. Suben, ahora sí van subiendo. Dele, dele, Juan. Dele, dele, dele. Uy, papi. Se va mejor de que se metan porque va un regalo de tráfico. Aquí ya no se puede adelantar. Baila. Uy, tabacario que se ve el pulito ahí abajo. Sí. No, ya está bonito el día. Mira. Está atardeciendo. Atardeciendo. Uy, pana, se oscureció. Uy. 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 ¿Cómo se oscurece, cierto? ¿Cómo yo pago esto? Ay, tan chile como se le llaman los estrobos a este carro. Sí, sí. Está animando una ofrena. Sí. No hay alcance al chan. Ya llegamos. ¿Ya llegamos? Creo que sí, creo que es el pulito que sigue. Sí, es el pulito que sigue. Ah, no, ahora estamos en Huatica. ¿Aquinchía, no? Vamos a Quinchía. No. Está enferma. Oigan a mi tío. No, ¿sabías mucho? No, apenas vamos, apenas vamos. Ahora que es 40. Upa. No, no, no. Vimos de adentro a Huatica el que está aquí nomás. Esto está demasiado oscuro, parece que van a hacer el portico de la tienda. Voy, voy, voy. Ya, vamos a hacer el portico. Voy, voy, voy. Uy, esto está de loco en manejar así de noche, rey. Bueno, por lo menos tengo luz interior. Eso sí me gusta, que tiene luz interior. Ah, sí, la cabina. Uy, pero eso en Candila. Sí, 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 eso le quita una visibilidad en la carretera. Encanderilla bastante. Acá se dice encanderillar. ¿Vamos a adelantar? Adelante, sí, sí, adelante. Se queda en mi direccional. Como cosa rara, dejamos a alguien botado. Claro, no es un accidente, aquí hubo un student trancón. Está en un trancón. Va, va subiendo a alguien, el que está adelantando por ahí va subiendo a alguien. O sea, ya pasé, sino que hay muchos carros adelante de mí también. Adelante, Fale, si quiere. Me toca ahí suave, sí. El que alcanza pasa, papá, el que alcanza pasa. Aquí está, me para la policía. Dígale, dígale que usted le da ahí para que arreglen y no. Si no, no joda. Creo que es como un bus o un jurgón, puede adelantar. Bueno, Dios, está todo libre. No, yo sí no vi qué era. Yo voy aquí pero rejalao, papi. Manejando la tranquilidad. Oiga, aquí en carretera está en oscura. Sí, está re oscuro, papá. Necesito tanto de ver, pero no veo. Vamos a ver si le invierten a un alumbradito público por acá, porque Dios mío. No, pero es que aquí queda ahí para que vea uno que pueda alumbrar. Ya va dando el carro. Ya está alcanzando, Juanito. Ya alcanzó. Ahí va adelantando. Ahí veo las luces en el retrovisor. Yo pensé que era usted uno de la guía también. Lo vimos, lo vimos, lo vimos. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Dale, Juan, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Búsquen dónde guardar. Ok, lo hice frenar. Se mató. Yo puedo ser. No, pero. Si usted dice busquen dónde guardasen y el de adelante me frena automáticamente. Carro, me asciente. Yo escuché por ahí una reversa. Ya, al final aquí ya ha alumbrado, aquí ya ha alumbrado. Paguemos altas, papi Porque tenía las altas prendidas Pero viene asientado, parce Ah, ¿llegamos a Anzerma? Dele Juan, dele Juan Sí, sí, parce Cuando me dijo cuárdese ya era demasiado tarde Tiene que decir cuárdese como un minuto antes Estamos en la entrada de Anzerma, papá Sí, señores ¿Sí? Sí, ya, Anzerma Ah, sí Es una clara más lejos Fea, fea esta carretera, le cuento Si es así en la vida real Maluco coger esta carretera Pero no sé si es en la vida real Porque uno llega aquí al pueblito y ya Está pavimentada Pero, parce Si es muy charro porque miren Después del peaje, bien pavimentadito Después del peaje, bien pavimentadito un peazo Y después otra vez Estamos en Locombia, en Locombia, muchachos Bueno, busquen para ver una tiendita de Champa Para tomar gas de gosita Aquí, 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 aquí hay una Ah, bueno, ya se la pasó Ahí se la lanzó, era perro a lo colombiano Estoy para una parte de aire Por ahí, por ahí a la luz Sí, el de abajo está en el infierno Está muy sabroso para que... Esto, acá hay un patio, acá hay un patio Abre, papi, es que yo invito a la gas de gosita Ah, bueno, acá hay un estallón de servicio Ah, bueno, ahí adelante Sí, ahí podemos parquear y que nos pique cargunte una vez Y ya bajamos nosotros a la zona hacia pie Sí, pero no suena loco Sí, suena rico Vale, aquí te revivió Ah, bien, bien La versión gratuita, sí, aquí llegué Aquí llegué ¿La versión gratuita lo traen también? No Creo que no No, no, no No, no, no No, 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 no No, se arregló la cámara No, es que la versión gratuita en el interior no es bonito No, es más adelante No, es horrible ¿Qué pasó? Ya, ¿qué? Ya, ¿qué? Ya nos metimos, ya, hijo de madre, ¿ya qué? Ya, llórelo Bueno, coronamos, muchachos Bueno, papi ¡Herdad! ¡Herdad! ¡Hipo de munda! Se parqueó acá Uy Uy, se apagó ¡Ele, mono! ¡Ele, ele, 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 ele! Eso va a mi parqueo ¡Hostel! ¡Ush! Pero lo parqueo Yo no lo parqueé Yo lo parqueí ¡Lo parqueí! ¡Dios mío! Espérate a ver ¡No, papi! Como que le pegó, ¿no? Le hice una nueva puerta Escucho un poco de reversos Por acá estamos en la gasolina de papi ¡Ele, mono! ¡Ele, ele, 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 ele! ¡Ele, mono! ¡Ele, ele, 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 monita! ¡Ale, chas! ¡Dale! ¡Ale, mi! No se ve nada la carpa No, es que no se ve nada, weón ¡Ele, mono! ¡Ele, ele, 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 ele! ¡Por ahí! ¡Téngalo! Papi, le bajo un espejo ahí con mi carpa ¡Llegó el Juan! ¡Ah, llegó el Juan! ¡Ahí llegó el Juan, Belón! ¡Ahí llegó! ¡Ahí está, amiguitos! ¡Parquealo! ¡Parquealo! ¡Ele, mono, ele! ¡Parquealo, pues, Juan! ¡Ele, se inventa como el de mi mente! ¡Ale, papi! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, rey! ¡Y pues, bien, amigos! ¡Erescala, erescala! Buenísimo, buenísimo No olviden de relajarse y suscribirse Nos vemos en el próximo Chao, chao, soy Trabajo Chao, chao Chao, chao Chao, chao, gentecita